... Emergencias 9-11, policía. ...que han entrado ladrones a cada par de mi casa. Por favor... ...está de mando personal para el lugar, señor. Urgente. A las 5 de la mañana ingresa un llamado al centro de monitoreo, en el cual daban cuenta que en un domicilio ubicado en calle Lucas Córdoba, al 900, se estaba cometiendo un robo. Se comisionan a los móviles y cuando llegan sorprenden a dos personas que salían corriendo desde el interior de un domicilio cargando unos elementos. Tras una corta persecución logran reducirlos. A uno le secuestran una mochila, en cuyo interior tenían una notebook, electrodomésticos, prendas de vestir. Y al otro individuo le secuestran un morral, en el cual tenían en el interior una computadora, una impresora, un monitor, un CPU. Todos estos elementos fueron secuestrados y conducidos a estas personas a la comisaría seccional sexta, en donde quedaron aprendidos por la causa del robo. Gracias a la colaboración de un vecino, que llamó cuando estaba sucediendo esto, inmediatamente se hicieron presentes los móviles. Cabe destacar que los moradores no estaban en el domicilio, estaban de vacaciones en los valles de Calchaquí. Así que se logró recuperar los elementos y frutar este ilícito.